Música Debido al uso de artefactos de pólvora en estas fechas, un niño de la capital michoacana sufrió quemaduras de segundo grado al explotarle los cohetes que traía en la bolsa del pantalón. Tuvimos un niño lesionado por juegos pirotécnicos. Desafortunadamente este pequeño llevaba en su pantalón unos cohetes, los cuales por la fricción se encendieron y le produjeron quemaduras de segundo grado. De inmediato el niño fue trasladado a urgencias del hospital infantil para su atención. De ahí que Protección Civil de Michoacán exhortó a las familias a evitar este tipo de incidencias. Un llamado para tanto los padres de familia como los pequeños para que eviten manipular sin supervisión de un adulto este tipo de artefactos ya que es mucho, muy peligroso. Cabe resaltar que el mal manejo de explosivos y juegos pirotécnicos puede ocasionar lesiones de por vida. Y puede ocasionar lesiones de por vida, pueden tener pérdida de sus dedos, de sus manos, quemaduras de manera importante, ante lo cual realizamos un llamado para los padres de familia y los pequeños para que eviten manipular este tipo de artefactos. La recomendación es extremar precauciones y que las familias vigilen y tomen medidas respecto al uso que los niños hagan de estos objetos con pólvora. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.